Buenos días, mis queridos amigos. Es hora de otro de mis arrebatos. Estaba compartiendo con un grupo anterior que he estado pasando por unos meses por una situación médica un poco difícil que me ha estado martirizando, pero hoy estaba leyendo en el libro de Lucas y estaba leyendo la palabra de Dios que compara a dos hombres. Uno que estaba fundamentado en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, importándole lo que Dios dice, caminando en amistad con Dios. Dice que vinieron las tormentas y las calamidades y la casa del hombre que estaba confiando en Dios se mantuvo firme y la otra fue una completa destrucción. Y yo creo que lo que Dios estaba tratando de decirme es, hey Jenny, yo sé que estás pasando por pruebas, pero yo estoy contigo. Estoy aquí para ayudarte y tú vas a permanecer firme. A pesar de las tormentas. Nadie, 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 nadie en este mundo puede escapar el hecho de que en este mundo hay aflicción y hay tribulación. Jesús dijo en su palabra, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que la diferencia es en cómo enfrentamos esas pruebas y tribulaciones. Podemos hacerlo nosotros solos. Ciertamente el poder de voluntad es algo muy poderoso. Pero por qué hacerlo solo si tenemos a un Dios parado aquí mismo con sus brazos abiertos diciendo, hey, yo quiero ayudarte. Ven, súbete en mis hombros. Yo te voy a cargar a través de esta tribulación. Yo te voy a cargar a través de esta prueba. Yo elijo utilizar el fundamento de Jesucristo, de mi fe en Dios. Y sé por ese fundamento que voy a salir adelante. Y que cuando esta tormenta pase en mi casa, en esta casa que es Jenny, que Dios ha construido a través de su Espíritu Santo Jesucristo, va a estar parada firme. Así que, ¿por qué estás pasando hoy tú? Tomarás la mano de Dios que se está ofreciendo a ayudarte. Hazlo ahora mismo. Háblale. Él está allí, dispuesto a ayudarte a ti, dispuesto a ayudarme a mí. Qué bueno. Les amo a todos y ahora me despido porque voy al gimnasio. Chao.